Hola, este es el tercer y último video sobre la pintura con base en fibra de vidrio. Como les había mostrado en el video anterior, se hace la pintura y uno de los beneficios que tiene es que es muy fácil de transportar, porque es enrollable. Bueno, nosotros lo trabajamos en el taller y nos lo trajimos en un auto relativamente pequeño. Entonces, es una de las ventajas, no tenemos que trabajar en cinto. Ayer ya colocamos los andamios, tuvimos que retirar los asientos y esta va a ser el área en donde vamos a empezar a pegar la obra. Bueno, ahora hacemos la presentación de la obra. Tenemos el área y tiene la obra que coincide perfectamente. Entonces, con estas tijeras, que son estas tijeras de lámina, hemos nosotros recortado para que quede muy justo. Se trata de retocar lo menos posible, entonces entre más precisas sean las medidas de la obra, mucho mejor. Aquí nos ha hecho falta un espacio más grande, por cuestiones de cómo viene el formato en la lámina, pero ha quedado lo más exacto posible. Ese sería el siguiente paso. Bueno, vamos ahora a pegar la lámina sobre el muro. Vamos a utilizar un pegamento, un sellador de poliuretano. El sellador de poliuretano es relativamente fácil de conseguirlo en una presentación comercial. Por ejemplo, Comets tiene una. Yo no les recomiendo la de Comets porque no tiene muy buen anclaje. Este es de la marca Fischer. Es secado rápido. Seca en 20 minutos y conviene que sea secado rápido porque vamos a estar haciendo presión sobre la obra, esperando a que se seque. Entonces, si los periodos de secado son muy largos, son dos horas, entonces va a ser difícil que estemos aquí dos horas haciendo la presión. Entonces, les recomiendo, repito por pedagogía, es la marca Fischer. Secado rápido, secado en 20 minutos. Como el secado es muy rápido, vamos a trabajar áreas pequeñas. En este caso, es un poquito más de medio metro, de ancho lo que tiene. Ya tenemos las pistolas preparadas aquí. Se meten los tubos adentro de la pistola y comenzamos a aplicar el producto. Lo tenemos que aplicar con celeridad porque, como les decía, es secado rápido. Bueno, estamos aplicando el producto. Lo vamos a aplicar en varias líneas. Conviene aplicarlo generosamente para que tenga muy buen anclaje. Entonces, como les repito, vamos a trabajar áreas pequeñas porque seca rápidamente. Tiene 20 minutos. Entonces, al máximo, tardarnos 10 minutos en aplicarlo. Y otros 10 minutos en acomodar la obra y sostenerla. Las orillas las aplicamos cuidando, obviamente, que la presión no vaya a tener derrames el producto. He tenido muy buena experiencia con este. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, les digo el lugar donde yo lo consigo, en Guadalajara. El nombre de la empresa no me acuerdo, pero está exactamente frente a la estación de Ordaneta. En el tren ligero. Es federalismo. En frente de la estación de Ordaneta. El nombre no lo recuerdo por el momento. Pero, repito, la marca de Comets, aunque se supone que es el mismo producto, sellador de poliuretano, no tiene muy buen anclaje. Es una versión mucho más comercial. Es una versión más industrial. Entonces, tiene muy, muy buen resultado. Creo que es suficiente con esto. Tapamos porque seca rápidamente. Tienes... Tapa las pistolas. Las tapamos para que no seque. Muéstrales, Daniel, por favor, de cómo quedan tapadas. Se limpian. Se limpia la pistola. Y se tapa. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas, Daniel? ¿Me ayudas a hacer la presión? Sí. Acomodamos. Como les decía, no deben de quedar burbujas. Vamos haciendo presión, en este caso, del medio hacia arriba, para que no se hagan burbujas. Cuidado. Empieza a sentirse ya que el producto está trabajando. Como ven, ya empieza a quedarse en el lugar. Todo esto se retoca. A veces es imposible hacer un trabajo impecable, ¿no? Tan limpio. Pero no hay problema. Lo retocamos de una manera muy fácil. Las burbujas es el problema. Entonces, hay que cuidar muy bien. Evitar cualquier burbuja. ¿Sí? Sobre todo, repito, cuando lo llegamos a hacer con Fomets, es más económico. No hay tanta diferencia. Quizás será unos 50 pesos más barato. ¿Sí? Pero, la diferencia está en que no pegaba. El producto tardaba más en secar y tenía menos anclaje. Entonces, se pegaba en un lado y luego se despegaba en otro. ¿Sí? Vamos a empezar a clavar en algunas zonas. Vamos a tratar de esta zona no tocarla. Entonces, sobre todo las orillas, empezamos a clavar. Vamos a clavar las orillas, sobre todo esta orilla, esta orilla, ¿sí? Y la parte de arriba. Y vamos a tener un doble anclaje, un anclaje químico, que es el pegamento, y un anclaje mecánico. ¿Sí? Hecho con clavos, son los clavos galvanizados. La finalidad de los clavos galvanizados es que no se oxiden, ¿sí? Son clavos de concreto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer estas líneas. En un momento más les presentaré cómo queda. Bueno, como les decía, hay que clavar la orilla de la lámina porque es el lugar donde corre más riesgo de levantarse, ¿sí? A lo mejor haciendo un poco de presión. Se puede levantar la orilla y ahí despegarlo todo. Entonces, reforzamos la orilla con una hilera de clavos. Como les decía, hay que utilizar clavos galvanizados con la finalidad de que no se oxiden con el tiempo. ¿Sí? Y una vez que la hacemos, vamos a cubrir las dos láminas con estas vendoletas. Las vendoletas son de una tela que se llama tergal, que es muy fácil de conseguir. En cualquier tienda de telas la pueden conseguir. Tergal. Hacemos vendoletas aproximadamente de 3 centímetros de ancho. Y vamos a utilizar resistol blanco. El resistol conviene que sea blanco porque es el que tiene menos ácidos. Entonces, hay algunos resistoles que son amarillentos, sobre todo utilizados en carpinterías. Yo les recomiendo el resistol blanco porque tiene menos ácidos y va a perjudicar también menos a nuestra pintura. Entonces, en esta zona, en la parte que está a la mitad, vamos a ponerle un resistol blanco. Ponemos la vendoleta. La acomodamos. Y empapamos también la parte de arriba. La vendoleta es muy resistente. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que no utilicen otro tipo de telas, que con el tiempo se resecan y se llegan a rasgar. En cambio, el tergal no se llega a resecar tan fácilmente. Entonces, les recomiendo que la vendoleta sea del tergal. Hacemos el resane en medio y después vamos a resanar con un resanador automotriz. Bueno, una vez que hemos puesto los clavos y las vendoletas, vamos a hacer el resane utilizando resanador automotriz, que es muy fácil de conseguir. Trae el catalizador, este catalizador azul. Le vamos a poner el equivalente a lo que solemos ponerle al cepillo de la pasta de dientes. Y con el resane, los vamos a revolver muy bien hasta hacer una mezcla homogénea. Debe estar muy bien mezclado. El color más o menos que debe adquirir es este. Si queda muy pálido, le va a hacer falta catalizador. Y si queda un azul muy oscuro, es que tiene demasiado catalizador y se nos va a secar muy rápido. Entonces, este es un buen color para que trabajemos. Ahora lo vamos aplicando encima de, en este caso, de los clavos. Primero lo aplico rápidamente y antes de que se seque, le voy a quitar todo el exceso. Es decir, hago esto para que el lijado sea lo menos posible. Aplicamos. Les recomiendo que los materiales estén muy limpios, tanto la tabla como la espátula. Porque muchas veces van quedando allí grumos. Y los grumos no nos van a permitir hacer un resane tan fino. Entonces, los grumos es lo peor que le puede ser. Trabajar con nuestra espátula, con grumos duros. Voy a poner un ejemplo de cómo no tiene que estar esta espátula, está sucia. Entonces, si yo trato de aplicarla con esta. Pongo un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. A la hora de aplicarla, queda muy rayado. Si yo tengo mi espátula limpia. Se pone más homogénea. Y voy a lijar lo menos posible. Aplico capas delgadas. Es preferible aplicar tres capas delgadas a una gruesa. Se aplica con relativa rapidez. Cuidando muy bien de quitar estos excesos. Porque estos excesos, una vez secos. Se vuelven muy duros y entonces me tardo mucho en quitarlos con lija. Entonces, como está relativamente fresco, es fácil quitar los excesos. Ahí está. Bueno, una vez que hemos hecho nuestro resane, vamos a lijarlo. Yo utilizo dos lijas. Una lija de tela gruesa, que es la 36. Y otra más delgada, que es la 60. Entonces, comienzo con la lija 36 a quitar los excesos. Yo les recomiendo que no utilicen lijadora o utilicen tabla. Porque se pueden abrasionar los lados, ¿no? Esto es tela, entonces es fácilmente abrasionarla. Entonces, necesitamos que sea un proceso relativamente cuidadoso. ¿Sí? En donde estemos nosotros vigilando constantemente nuestra tela. De no abrasionarla demasiado. Entonces, por eso les sugiero que sea con la mano. Porque tenemos un control mejor. ¿Sí? Fijamos con la gruesa. Y después, con la delgada, quitamos. ¿No? Las orillas quedan... No se sienten bordes al tacto. ¿Sí? Queda muy suave la orilla. ¿Sí? Entre... Si no dejamos bordes, nuestra reintegración va a ser más fácil. ¿No? Si dejamos aquí bordes, que se note el resane con la tela. Entonces, la reintegración va a ser menos efectiva. Porque se va a notar demasiado el resane. ¿Sí? Ese sería... El paso anterior a la reintegración del color. Bueno, vamos a hacer el último proceso. Que sería la reintegración del color. Aquí ya tenemos rezanado con la pasta automotriz. Toda esta área, ¿no? Y vamos a reintegrar los colores tratando de dejarlos lo más fiel posible a la pintura que traíamos originalmente. ¿Sí? Es un proceso relativamente tardado, ¿no? Hay que procurar que no se note que nuestra reintegración disimule al máximo los resanes que tenemos. ¿Sí? Entonces, conviene que la pintura esté un poco texturizada para que sea más fácil disimularlos. Como ustedes notarán, el resane no tiene ya pintura, ¿no? Cuando preparamos nosotros la fibra de vidrio, habíamos puesto una pintura de color gris. Al resanar, no le pongo pintura, ¿sí? Porque queda mucho mejor la reintegración que si nosotros pondeamos lo pongo con un mínimo de aceite o de ser posible sin aceite, con una capa gruesa, procurando que los tonos estén lo más parecido posible al original. Obviamente, cuando nosotros ponemos los resanes, vamos a evitar que vayan a afectar las partes más delicadas, es decir, la piel, ¿sí? O esto que es muy laborioso, prefiero no poner aquí ningún resane. En cambio, puedo poner en estas áreas, ¿sí? Que es fácil de reintegrar. Los ponemos ahí. Bueno, este sería el último video y con eso terminamos nuestra explicación, ¿sí? Son tres partes, el video quedó en tres partes. La primera parte que es la preparación del material, la segunda parte que es el diseño y la pintura, y la tercera parte que es el montaje, ¿sí? Terminamos. Gracias. Gracias.